Alexi Casillas, veterano jugador de los Toros, dando hit en tu partido donde se te hizo la ceremonia. Cuéntanos de las emociones que viviste en esta noche de hoy. Bueno, sabe, algunas cosas ya se sabía de la ceremonia y todo eso, pero algunas cosas que fueron sorpresivas. No me esperaba que habían palabras de algunos compañeros míos y de mis compañeros actuales, sabe. Fue para mí una gran sorpresa, muy emotivo para mí. Y nada, simplemente hacía mucho que no jugaba, por supuesto que sí, pero, sabe, yo siempre gracias a mí me he mantenido ahí, sabe, trabajando lo más duro que yo pueda. Y nada, también, sabe, darle la gracia a los Toros que me abrieron las puertas cuando muchos creían que ya Alexi Casillas no podía, me abrieron sus puertas. Y, sabe, la gerencia me ha dado un trato muy especial, la fanaticada, su apoyo incondicional hacia mí, el respeto hacia mí. Y nada, mis compañeros de equipo, sabe, de la manera que me han tratado no tengo ninguna queja. Es algo, sabe, que uno se siente tremendamente bien, muy orgulloso de la trayectoria que yo haya tenido. Y nada, simplemente, sabe, yo me iría del béisbol invernal, pero yo sé que el béisbol siempre va a seguir en mí. Y quién sabe si en un futuro pueda venir al país y participar como coach o algo así. Y nada, el futuro hablará y tendrá sorpresas. Hablaste de coach, pero ¿entre esos planes está también algún día ser dirigente? ¿Eso está en tu mente? Ah, no sé, no sé. En verdad que ya eso sería algo que, como que sería un proceso, sabe, creo yo. Que ya tenga, sabe, varios años siendo como coach, participando en algún área y luego quién sabe si es posible. Muchos jugadores jóvenes que han pasado por tu lado cuando estuviste con los gigantes, ahora también aquí en los toros, que todos hablan de las ayudas que tú les diste, de los aportes que hiciste en sus respectivas carreras. ¿Eso era algo que tú tenías como meta ayudar a los demás compañeros? No, no, no. Simplemente, sabe, esa es una de las características que yo tengo, sabe, de las cosas que Dios puso en mí. Porque a mí yo lo que trato es, sabe, yo pude llegar a la grande liga y todo eso. Entonces, es algo que yo quiero también, por ejemplo, ayudar a cualquier muchacho joven que trate de hacer las cosas bien, sabe, para que pueda cumplir su meta también. O sea, que eso es algo que sale de mí, no con planes de yo querer ser coach ni nada de eso. ¿Quiénes han sido las principales figuras en la carrera profesional de Alexis Casillas? Aquellas personas que aportaron más para que Casillas sea lo que es en el día de hoy. Bueno, sabe, hubieron varias personas, tuve varios coaches antes de yo, sabe, firmar un contrato con la MLB. También, sabe, muchos coaches, por ejemplo, Charlie Romero, que fue mi primer manager. Dijo que él fue la primera persona que puso tu nombre como profesional en un line-up. Exactamente. Sabe, yo ese año, cuando yo jugué mi primer verano, la Summer League aquí en Dominicana, fue un año crucial para mí. Yo trataba de captar todo lo que se me enseñaba y Charlie Romero fue una de esas personas que, sabe, yo puse como enfoque en todo lo que explicaba. Y gracias a Dios a todas esas enseñanzas que yo aprendí de él, la llevé al terreno de juego, fui a los Estados Unidos. Y hasta el momento, sabe, tengo todo, todo claro en mi mente de todas las cosas que él decía. Casillas, éxitos en lo que sea que tenga tu futuro en adelante. Éxitos para ti y tu familia. Gracias, gracias a ustedes por tan lindo gesto y muy agradecido.